La radio en Colombia tuvo sus inicios por allá en 1929, luego que el italiano Guglielmo Marconi revolucionara al mundo con el invento del radiotelegrafo a finales del siglo XIX. Transmitimos a continuación la Radiodifusora Nacional de Colombia. La radio es quizá el medio más cercano y preferido. Yo colocaba el radio hacia oficio y le ponía cuidado. Ha sido testigo de acontecimientos tristes y alegres que han marcado la historia del país. Pues que Armero quedó arrasado en casi el ciento por ciento. Yo recuerdo que la Vuelta a Colombia llegó a ser el deporte número uno en Colombia por la radio. ¡Sondarán el amarillo, azul y rojo de los colombianos! Vinilos, carretes, acetatos, caseteras, vitrolas, poco a poco fueron quedando en desuso por los avances de la tecnología. Sobre todo los ochentas y noventas que fueron creo que el cambio más brusco en la radio. Es por eso que desde el Ministerio de las TIC el impulso y apoyo han sido de gran ayuda para su crecimiento y desarrollo. Seguimos apoyando la radio. El Ministerio ha destinado más de 35 mil millones tanto para garantizar que a través de esas redes nos llega el contenido como también para garantizar una emisión de contenidos. Que viva la radio, que siga sonando, que siga sonando en el país y en todo el mundo. ¡Gracias!